Bueno, lo que sabemos hoy en día es lo que has comentado tú de los cinco pacientes que hay descritos en el estudio publicado hace unas semanas. ¿Qué características tenían estos cinco pacientes? Bueno, los cinco pacientes tenían una afectación que se llama multiorgánica, es decir, de varios órganos. En concreto, todos ellos tenían afectación del riñón, todos ellos tenían afectación de la piel, la mayoría tenían afectación articular, de las articulaciones, y luego había dos pacientes con afectación de los pulmones, dos pacientes en los cuales estaba afectado el corazón, y algunas otras afectaciones. La segunda característica es que eran pacientes que se llaman refractarios al tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no respondían al tratamiento que hasta ahora se había utilizado en ellos. El tercer apartado o característica que describen los autores en el estudio es que es un lupus moderado. Y en relación con esto, sería un lupus no grave, es decir, los pacientes no estaban suficientemente graves, digamos, como para probar este tratamiento. Era un lupus, digamos, moderado, importante, que no respondía al tratamiento convencional y que además tenía afectación de varios órganos. Gracias. 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 Gracias.